Pum 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 R.S. La revolución, te pintamos, tu sabes Cuando ella baila en la pista, causa sensación Todo el mundo la mira porque tiene mucho flow Así como ella esta, se la reza todo el otro Y esta noche con ella bailo yo Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea La batea, mueve la batea La batea, la batea, la batea La batea, mueve la batea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En los oscuritos donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En los oscuritos donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Dj J.F. William Harry Gerson Dj Iwan Kikabor La revolución Un son Luis Muñoz Un que te pillamos Tu sabes Pum, 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 pum La Carolina mueve la batea Y la Caterine mueve la batea También la Lincho mueve la batea Mueve la batea La Estefanía mueve la batea Y la Johanna mueve la batea También la Diva Mueve la batea Pum, 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 pum Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En los oscuritos donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En los oscuritos donde nadie vea Perrea, perrea, perrea La Carolina mueve la batea Y la Caterine mueve la batea También la Lincho mueve la batea Y la Estefanía mueve la batea Y la Johanna mueve la batea También la Diva mueve la batea